Hola, soy Raúl Sotoperedo y les presentaré el tema Repensando la estrategia de distribución, integrando al último eslabón de la cadena de suministro y el enfoque de la logística urbana. El término estrategia de distribución está asociado a las operaciones requeridas para la distribución de bienes. Por esas características, es común que se centra habitualmente en el análisis del uso de diferentes recursos en su entorno inmediato, tales como el uso de los vehículos, la localización de instalaciones, así como los participantes. Bajo esta perspectiva, se han desarrollado diferentes aproximaciones sobre cómo se entiende la estrategia de distribución. Un ejemplo de ello es la definición propia de cadena de suministro. Donde algunos autores lo refieren como una red integrada en la que se busca la optimización de los recursos, tales como la localización de las instalaciones, el uso de tecnología, los diferentes procesos para procuración, producción y distribución, entre otras características. Pero el enfoque es fundamentalmente en el uso de los propios recursos. Otro enfoque u otra definición de cadena de suministro también pone énfasis particularmente en cuatro actividades principales, pero su objetivo principal sigue siendo la optimización de recursos particularmente bajo el enfoque de costos. Otro enfoque es el derivado de la distribución en la última milla. En ese caso, se pone mucho énfasis al respecto de las características de los procesos de entrega, colección, transferencias, los procesos de carga y descarga de mercancías, el uso de plataformas logísticas, así como los procesos de logística o inversa, pero fundamentalmente están dirigidos a las operaciones. Otro enfoque también de la distribución en la última milla analiza principalmente a los participantes y sus relaciones, particularmente a productores, distribuidores y clientes. Sin embargo, esto es habitualmente bajo la consideración que el intercambio de mercancías es de alto volumen y de alta frecuencia. Esto excluye a una gran cantidad de clientes, sobre todo de bienes de consumo de rápido movimiento. De estas perspectivas, las técnicas de optimización toman en consideración los costos de transporte, las características de la demanda, la ubicación de los clientes. Sin embargo, esta mezcla de variables ayuda a optimizar el uso de los recursos, particularmente de los distribuidores y productores. Sin embargo, deja de lado las características del entorno urbano, es decir, la logística urbana no es tomada en consideración bajo este tipo de perspectivas y tampoco se toman en consideración las características propias de los puntos de venta, en particular de las nano stores. Para este trabajo, se puso énfasis principalmente en aquellos trabajos en los que abordan o definen lo que es una estrategia de distribución. Sin embargo, también esta revisión de la literatura tomó en consideración aquellos trabajos en los que se aborda específicamente la distribución de bienes de consumo de rápido movimiento, aquellas estrategias que están dirigidas específicamente a las nano stores y aquellas también en las que toman en consideración la logística urbana. Se tomó en consideración los bienes de consumo de rápido movimiento porque estos habitualmente están relacionados con altas frecuencias de compras a bajos costos, pero también porque este tipo de productos requieren de estar en los anacales para estar siendo consumidos o para impulsar el consumo. Por lo tanto, la distribución busca constantemente realizar la distribución de este tipo de productos. Por otro lado, se tomó en consideración a las nano stores dentro de la revisión de la literatura debido a que estos son el principal canal de distribución de los bienes de consumo de rápido movimiento. Finalmente, se está tomando en consideración la dimensión de la logística urbana debido a que existe evidencia que apunta a que seguirán creciendo las megacidades e irán haciendo cada vez más robustos sus mercados, tanto en tamaño propiamente de los mercados, los productos distribuidos, la diversificación de los mismos, así como los canales de distribución, lo que impondrá a su vez un conjunto de externalidades negativas como afectaciones en seguridad vial, congestionamiento y accesibilidad, entre otras afectaciones. En cuanto a la estrategia de distribución, se encontró lo siguiente. Una estrategia de distribución dirigida a las nano stores es aquella en la que los productores con sus propios recursos distribuyen sus mercancías directamente a los puntos de venta. Este esquema es conocido como distribución directa. Otra estrategia de distribución a las nano stores es aquella en la que los productores hacen llegar sus productores a algunos intermediarios, como mayoristas o algunos proveedores logísticos, de tal manera que los productores no se encargan directamente de llevar a cabo la distribución de sus productos a los puntos de venta. En ambos esquemas de distribución se observa que el objetivo principal de ellos es reducir los costos logísticos totales y no así las externalidades que se producen o tomar en consideración las características de los puntos de venta. En cuanto al contexto urbano, la literatura refiere tres aspectos relevantes. El primero de ellos son los congecionamientos. Si bien es cierto que la distribución de mercancías en las zonas urbanas no son los únicos que producen congecionamiento, los vehículos utilizados producen y a la vez se ven afectados por esos niveles de congecionamiento. Esto, por supuesto, está directamente relacionado con mayores índices de consumo de combustibles, gasos en mantenimientos, emisiones contaminantes, ruido y estrés. En segundo lugar, se tiene la saturación de la infraestructura urbana. Los diferentes actores que hacen uso de los recursos urbanos habitualmente tienen objetivos, prioridades o intereses que habitualmente se contraponen. y para tratar de normar o regular esas condiciones, los gobiernos han tratado de incidir mediante acciones legales y particularmente medidas restrictivas. El tercero son los impactos en la sustentabilidad. Considerando los elementos económicos, sociales y ambientales como los pilares de la sustentabilidad, algunas de las externalidades más relevantes son las siguientes. En primer lugar, las nanostores son unidades económicas de importancia por ser generadores de empleo, ya sea formal o informal. Pero además, las nanostores tienen una relevancia en el orden social debido a las relaciones que generan los propietarios de las nanostores con sus respectivos clientes. Finalmente, en cuanto a lo medioambiental, si bien es cierto que las nanostores no son propiamente una fuente de emisiones contaminantes, los responsables de hacer la distribución a estos puntos de venta sí lo son. En cuanto a las estrategias de distribución y la logística urbana, se puede encontrar en la literatura algunos enfoques de aproximación en los que se toman en consideración las características del entorno. Sin embargo, las herramientas utilizadas siguen siendo para la optimización de recursos logísticos, particularmente los costos, pero también para apoyar algunos procesos de consolidación de servicios, de tal manera que esto favorezca la logística urbana. Como se puede ver en la literatura presentada, el enfoque de la estrategia de distribución tiene un alcance táctico y operativo. Sin embargo, la definición estratégica del término únicamente refiere el nivel de importancia que tiene esta actividad, sin embargo, no su jerarquía en términos de planeación. Por ello, resulta de interés robustecer el término estrategia de distribución con los aspectos de logística urbana y las características propias de las nanostores, de tal manera que esto permita sumar características del entorno e integrar el último eslabón de la cadena de suministro. Kernick y Laporte señalan que las decisiones estratégicas son con respecto al diseño físico de las redes de transporte, las características que debe tener la red para poder evolucionar, la ubicación de instalaciones, la adquisición de recursos, la definición de servicios y políticas tarifarias, entre otros elementos. Sin embargo, las definiciones de estrategia de distribución al ser de orden táctico y operativo no toman en consideración estos aspectos estratégicos. Por ello, un enfoque más amplio del término estrategia de distribución tendría que buscar un balance entre las exigencias o necesidades establecidas por la propia cadena de suministro en la que también se toman en consideración debidamente las dimensiones de la logística urbana. Por ello, es que se propone la siguiente definición. Se deberá entender como estrategia de distribución aquel conjunto de decisiones que determinen la forma en la que se hace el suministro de bienes en el contexto urbano, de tal manera que asuman las condiciones en las que se opera así como la participación de clientes y sociedad como agentes afectados. De acuerdo con Stevens y Johnson, las empresas difícilmente consideran a la distribución como parte de sus actividades estratégicas. Por el contrario, la consideran simplemente como parte de sus actividades de operación. Esto es consistente con lo que se ha presentado con la revisión de la literatura. Pero además, el suministro indudablemente es un agente generador de externalidades negativas. Sin embargo, las empresas abordan este tipo de restricciones bajo un enfoque de reducción de la fricción logística. Aún así, no se toma en consideración realmente la mitigación de las externalidades negativas. Por lo tanto, se puede decir que existe una falta de alineación de la ejecución de la distribución y las externalidades que esto produce y su respectiva mitigación. Del mismo modo, las estrategias de distribución no se encuentran alineadas con las características propias de las nanostores porque simplemente las consideran como destinatarias de los productos. Así, aspectos como la diversidad de productos, la experiencia de compra y la proximidad son aspectos y características de las nanostores que no están siendo consideradas en las estrategias de distribución. Por lo tanto, asumir un enfoque de distribución en el que se incluya la logística urbana y las características propias de las nanostores ayudará a generar una colaboración entre los participantes y no solamente de aquellos que forman parte de la cadena de suministro. Es claro observar que la colaboración y la alineación de objetivos traerá sus propios retos a resolver como la definición de participantes o bien la definición de criterios multiobjetivos. Pero enfrentar esos retos facilitará la mitigación de externalidades derivadas de la distribución, especialmente en contextos complejos como las megaciudades de países en desarrollo y canales de distribución tradicionales dirigidas a las nanostores. Gracias. Gracias.